Hola y bienvenidos a Bantequeando con Adriana, espero que todos se encuentren super bien Hoy quiero compartir con ustedes como preparar arepas con todo, arepas rellenas de maíz super deliciosas Esta es una receta que les puede servir muchísimo a las personas emprendedoras Vamos a comenzar con la receta y al final del video les voy a dejar la lista y las cantidades exactas Comenzamos Bueno lo primero que voy a hacer es lavar muy bien el maíz y vamos a poner a cocinar maíz trillado blanco La cantidad que voy a utilizar son dos libras, no hay necesidad de remojarlo ni nada Simplemente lo vamos a poner a cocinar por más o menos una hora y media También vamos a poner a cocinar las carnes, yo voy a hacer las arepas unas de carne de res y las otras con pechuga de pollo En una olla voy a poner agua, voy a alinear, aquí pueden alinear ustedes al gusto Yo estoy utilizando calditos de pollo, ajo, cebolla cabezona, pueden poner cebolla larga, sal al gusto Y vamos a poner la pechuga, la cantidad de pechuga que estoy utilizando en esta ocasión es un kilo o dos libras Como les digo ustedes aquí pueden alinear como quieran, lo importante es que nos quede un caldito bien sabroso Si quieren pueden agregar también pimentón, yo no se lo agregué porque cuando lo fui a comprar estaba muy malito Entonces no lo agregué pero normalmente siempre lo hago Igualmente vamos a hacer con la carne, yo voy a poner también aquí un kilo de carne que es falda Pueden utilizar falda o pecho de res, una carne que sea de esas que sirven para deshilachar Vamos a alinear igual ajo, cebolla, condimento al gusto, pimentón si tienen Vamos a poner a la presión, esta si se demora un poco porque es carne dura Entonces la vamos a poner a pitar hasta que se nos ablande Bueno aquí voy a revisar el maíz, recuerden que son dos libras Aquí ya le falta muy poquito, el tiempo de cocción más o menos es de una hora y media Aquí estoy revisando el pollo que ya casi va a estar El maíz ya quedó listo, ustedes lo van a revisar que no quede demasiado excesivamente cocinado Pero que quede con una buena cocción, a mi se me demoró más o menos una hora y media Después de que comenzó a hervir Acá lo vamos a colar, no vamos a botar el clarito que ese claro lo podemos poner a enfriar Y es delicioso para la sed Miren ustedes van a abrir un granito y tiene que estar blandito Pero con el centro con un pedacito blanquito o durito Porque si ustedes lo extracocinan, la masa les va a quedar demasiado blanda Y eso es un problema después Yo les recomiendo siempre lavarlo para que se le quite como eso babosito que queda después de cocinarlo Bueno vamos a dejar enfriar y aquí les muestro como nos quedó la carne Como les digo yo estoy utilizando falda de res Tiene que quedar una carne súper súper blandita Bueno aquí también voy a revisar el pollo que también debe quedar bien blando No lo vayan a dejar que quede durito Es mejor que quede para esta receta, para estas arepas, bien blandito Mientras que se van reposando las carnes para desmecharlas Vamos a hacer un delicioso hogao, hogo o guiso al estilo colombiano Vamos a poner un buen chorro de aceite Y vamos a poner cebolla larga con cebolla cabezona La mayor parte de cebolla larga Y puede ser una libra de cebolla larga Y una cebolla cabezona Vamos a picarla muy bien Esto le va a dar un sabor súper delicioso Recuerden una libra y puede ser una cebolla cabezona medianita Vamos a sofreír muy bien Y ya cuando hemos sofrito por un par de minutos O sentimos ese olor delicioso de la cebolla Le vamos a agregar 5 ajos grandes Esta es una cantidad de guiso bastante cal Yo aquí la verdad en el video estoy haciendo el doble Pero ustedes van a hacer las cantidades que yo les estoy diciendo Y que les voy a dejar escritos al final del video Vamos a sofreír muy bien estos dos ingredientes Hasta que se cristalice Cuando ya esté listo Entonces ahí sí le vamos a agregar el tomate La cantidad de tomate que estoy utilizando aquí Son 2 libras o 1 kilo bien maduro Este lo rallé con el rallado por la parte gruesa A mí me gusta hacerlo rallado Si ustedes quieren lo pueden hacer picadito Pero les recomiendo que lo hagan rallado no licuado Porque cuando hacemos un guiso licuado no queda igual Entonces ahora sí Vamos a tener aquí a un fuego alto Y vamos a ir cocinando Acá se demora un poquito Mientras tanto vamos a ir desmenuzando las carnes Aquí tengo la sobrebarriga o la falda Puede ser sobrebarriga, falda, pecho Le dicen al carnicero que sea una carne que se pueda deshilachar Mire, lo pueden hacer con las manos bien limpias Como estoy mostrando aquí O también les voy a mostrar que se puede hacer con la batidora Si ustedes tienen una batidora Que es muchísimo más rápido Pero les recomiendo que vayan agregando de a poco No que empiecen a hacerlo todo al mismo tiempo como hice yo Porque pueden dañar la batidora Lo mismo podemos hacer exactamente con el pollo Que este pollo sí es súper blandito Con la mano o también con la batidora Para cuando tenemos negocio Queremos emprender Y esto nos va a ayudar muchísimo a economizar tiempo Les cuento que yo por mucho tiempo Tuve un puestico en una esquina de arepas Que vendía estas arepas con todo Las vendía con pollo, con carne, con chicharrón Con mortadela, con jamón Y esto a mí me iba muy bien Gracias a ustedes Pero les estoy hablando de hace muchísimos años Y mi ayudante era mi hermano menor Que ahorita tiene 31 años Y ahorita es un cocinero muy bueno aquí en Italia Bueno, entonces después de contarles un poco esa historia Cuando ya vemos que el guiso está prácticamente listo Se demora siempre un poco Ya que es una cantidad grande Cuando ya prácticamente esté listo Ustedes vean que se convirtió en una salsita Lo vamos a condimentar al gusto Yo le puse triguisar y sal Pero si no tienen triguisar pueden utilizar color y comino Importante que lleve comino Porque el hogado o el guiso colombiano tradicional lleva comino Hay personas que no lo ponen Pero a mí personalmente me gusta Entonces vamos a dividir el guiso en las dos carnes Tanto en el pollo como en la carne de res Se me había olvidado decirles anteriormente Que el caldo lo tienen que guardar Porque ese caldo lo vamos a utilizar aquí Por eso debe quedar un caldo súper delicioso Aquí vamos a mezclar muy bien Y vamos a agregar caldo Porque vamos a cocinar un poquito En el caldito en el que hicimos las carnes Para que nos quede muchísimo más delicioso Aquí le estoy agregando dos cucharonadas De esas grandes que utilizamos para servir la sopa Y vamos a tener el fuego a una temperatura media Para que se nos cocine más o menos unos 10 minutos Con el caldito sin dejarlo secar Lo importante que debemos hacer Es que estas carnes nos deben quedar húmedas Para que cuando las pongamos en la arepa Y no la comamos o el cliente se la coma Quede una carne húmeda No que vaya a quedar seca Mira aquí estoy agregando la otra mitad del guiso Y vamos a hacer exactamente lo mismo La vamos a humedecer con el caldito en que cocinamos la carne Que como les digo debe quedar bien sabroso Igualmente agregamos dos cucharonadas grandes de caldo Y vamos a dejar cocinar al menos por unos 10 minutos Sin dejar secar demasiado el caldo Recuerden la carne debe quedar un poco húmeda Que aquí les voy a mostrar como debe quedar Para que nos quede bien buena Miren aquí se está cocinando Y así nos debe quedar Mojadita No exageradamente mojada Pero tampoco seca Para que cuando nos comamos la arepa Sea jugosita y deliciosa Y miren aquí también está el pollo Como pueden ver jugosito Vuelvo y repito Para que sean un éxito estas deliciosas arepas Y ahora si estoy moliendo el maíz Yo tengo mi molino Gracias a Dios que me lo traje de Colombia Pero si no tienen molino Pueden hacerlo en un procesador de alimentos Y si no quieren hacer el trabajo del maíz Que yo les recomiendo Que si o si las arepas rellenas O la arepa colombiana original Es de maíz maíz No de harina precocida Yo no tengo nada en contra de la harina precocida Porque tengo recetas muy buenas De harina precocida Pero mil veces mejor Si es con maíz Si no las pueden hacer también Con harina precocida Ya que tenemos bien molido el maíz Lo que vamos a hacer Es que vamos a amasar muy bien Aquí es importante amasar y amasar Hasta que nos quede una masa bien lisita Y manejable Aquí la pasé a la mesa Porque es más fácil Yo no le agrego sal Cuando yo vendía estas arepas Normalmente las personas que venden arepas No le agregan sal Porque los ingredientes que van a ir al interno Ya tienen sal Entonces es un contraste De el simple con el salado Pero ya esto es cuestión de gusto Personalmente yo les recomiendo Que no le pongan sal Yo aquí tengo este moldecito Que me traje de Colombia también Que es muy bueno Miren Es súper fácil Para que armemos las arepas Y nos queden todas iguales Si las vamos a hacer para la casa Las podemos hacer a mano Pero si ya es para negocio Es mejor que Nos queden todas parejitas Y bien bonitas Hay otro tipo de moldes Que son de madera Y vienen cuatro Y se hace exactamente lo mismo De pronto para las personas Que quieran tener Un negocio de arepas O que ya lo tengan Es mejor que tengan un molde de varios Para que sea el trabajo más rápido Si las quieren hacer con la harina precocida de maíz Les recomiendo Que utilicen una medida De harina precocida de maíz Con una medida de agua Por ejemplo Si hacen un pocillo De harina precocida Le van a agregar un pocillo de agua Que así la masa nos va a quedar suave Y no nos van a quedar demasiado duras Las arepas Bueno aquí le vamos a dar la forma bien bonita La cantidad de arepas Que nos van a salir De esta receta Que yo les estoy dando Son aproximadamente Dieciocho arepas Tanto en masa Como en guiso Dependiendo del tamaño de la arepa Como ustedes lo hagan Yo lo estoy diciendo Con este molde Que tengo aquí En la mesa O con la que estoy armando En este momento Las arepas Si ustedes las hacen Un poquito más pequeñas Un poquito más grandes Entonces les va a rendir más O les va a rendir menos Un consejo que les doy Para las personas Que quieren emprender con negocios O de pronto quieren poner Una venta de arepas Ensayen primero Con la mitad de la receta La ensayan para la casa Miren las medidas Hacen cuentas Para que sepan En cuanto les sale La receta En cuanto las pueden vender Indagar también En otras partes Como O cuanto es el precio De venta De una arepa rellena Todas estas cosas Hay que hacerlas Antes de comenzar Para que las cosas Nos queden bien Y no tener después Ningún problema A mi me salieron Exactamente 18 arepas Aquí no están todas Y no que las estaba contando Pero me salieron 18 Yo las voy a hacer aquí En estas parrillitas Que me traje también De Colombia Pero lo ideal De estas arepas O cuando yo las vendía Es que yo las hacía Al carbón Porque quedan Muchísimo mejor Entonces yo aquí Los estoy haciendo En esta parrillita Que quedan súper bien Quedan como si Si fueran hechas Al carbón Sin el sabor Claramente Que nos da El carbón Bueno yo les recomiendo Las van a ir asando Pero no las van a asar Del todo Sino que van a ir asando Las van poniendo Una sobre otra Si de pronto Es para vender Si es para la casa Pues las terminan De hacer completamente Y las rellenan Después entonces Las van a calentar Antes de rellenar Ya tengo todo listo Ya tengo todo listo Este chicharrón Súper crocante Y tan famoso En Colombia La soy tanguerías Se los voy a enseñar Más adelante Porque tuve un problema Con el video Entonces no se los puedo mostrar Ahora Déjenme lo escrito En comentarios Tengo queso Salsas Estas bolsitas especiales Que venden en Colombia Para empacar la arepa Y evitar que de pronto La persona se chorríe Con los líquidos de la carne Bueno aquí ya tengo la arepa Como les dije Cuando la van a abrir Si es que la arepa La han dejado reposar La van a poner nuevamente En la parrilla La van a calentar muy bien Por los dos lados Para que sea muchísimo Más fácil Abrir la arepa Si la acaban de sacar De la parrilla Porque ya está lista Pues entonces Simplemente van a rellenar Aquí lo que yo hago Es agregarle Un poquito de mantequilla Que nos va a dar Un súper sabor Adicional A esta deliciosa arepa Y la primera La vamos a rellenar Con solo pollo Aquí dependen De que sabor Quieren ustedes O sus clientes Esta la voy a hacer Solamente con pollo La cantidad Ya ustedes decían Que tanta poner Por eso les digo E ensayen Antes de comenzar Un emprendimiento Bueno aquí vamos a rellenar Como pueden ver Está el pollo Salsudito delicioso Aquí voy a adicionarle A mí me gustaba Siempre ponerle A todas las arepas Una porción De queso doble crema Una laminita De queso doble crema Pero ya esto Es a gusto Del cliente O a gusto De la persona Que va a comer En el momento Recuerden que esta Es una receta Que puede servir Tanto para nuestro hogar Como para emprender Bueno como pueden ver Bueno como pueden ver Es muy fácil A mí no me gusta Que la arepa Quede demasiado gruesa Pero si ustedes quieren La pueden hacer Un poquito más gruesa Yo siempre las hice así Y ellas quedan Muy deliciosas No hay que abrirlas De lado a lado Miren lo bueno Que es la masa De maíz De maíz Porque no son duras No se ven secas Son una masa Espectacular Yo les recomiendo Que lo hagan Aquí les dije Que le iba a hacer De carne Pero no la hice De carne De pollo Carne de res Y le puse también El delicioso chicharrón Esa es una versión Vamos a hacer La otra versión Que es la de carne O también la pueden ofrecer Con jamón Y queso O con mortadela Y queso O pueden hacer Una con todo Y le ponen Queso Mortadela O jamón Carne de cerdo Perdón Carne de res Pollo Y chicharrón Si ustedes quieren También la pueden hacer De carne de cerdo En vez de utilizar La carne de res Y una de mis preferidas Y que vendía muchísimo Era la que era Con solo chicharrón Yo aquí le agregaba Simplemente El chicharrón Y nada más A esta no le ponía Queso Sino que Le ponía solo chicharrón Que es espectacular Este es un video Que yo sé que es larguito Y yo hablo mucho Pero pues a mi me gusta Explicarles todo Para que entiendan Muy bien Y no se les vaya A escapar nada Las van a poner Cuando le pongan El queso en el calor Para que el queso Se les derrita Y cuando les mostré Que ya tenía listas Todas las carnes Pudieron ver que Tenía unas bolsitas Que son especiales Para poner la arepa Que nos ayuda Que si de pronto El líquido de la carne Se escurre un poco Por la arepa La persona No se vaya a chorrear Miren aquí Les voy a mostrar Una que me comí yo Esta me la comí Al otro día Que las hice Con salsita verde Y con salsa rosada Quedaron súper deliciosas De verdad Que espero que se animen A prepararlas Y a emprender Sobre todo Con esta deliciosa receta Bueno queridos seguidores Aquí les voy a dar Un mordisco Para que vean De verdad Jugosita Y deliciosa Espero que se animen Así sea Para que las hagan Para la casa Para un almuerzo familiar O una ocasión especial Bueno y llegamos Al final de este video Espero que haya sido De su agrado Y que si así fue Me ayuden a compartir Usted sabe que compartiendo Me ayudan muchísimo Espero que me dejen Un comentario Que tal les pareció Esta receta Si se van a animar A prepararla Para la casa O para emprender Les mando un beso gigante Los quiero mucho Nos veremos En una próxima receta Gracias por ver el video